Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Imágenes satelitales sugieren que Corea del Norte podría estar enviando armas a Rusia para la invasión a Ucrania. Las fotos muestran que dos buques vinculados a redes de transporte militar han estado recorriendo la ruta entre el puerto norcoreano de Rajin y una instalación portuaria rusa en Dunai. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos. Los barcos rusos vinculados a redes de transporte militar han recogido cargamentos de Corea del Norte y los han entregado en un aparente puerto militar ruso en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Según nuevas imágenes de satélite que proporcionan la prueba más clara hasta ahora, que puede estar ayudando al esfuerzo bélico de Moscú. No había constancia de que los dos barcos realizaran esta ruta entre Corea del Norte y Rusia hasta agosto cuando comenzaron las reuniones de alto nivel entre funcionarios norcoreanos y rusos que allanaron el camino para que Kim Jong-un se reuniera con Vladimir Putin el mes pasado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Asesinados ha aumentado y tenemos una visión más clara hoy de cuántos estadounidenses más siguen desaparecidos. No sabemos cuántos pueden ser cautivos de jamás en este momento. Creo que tenemos que prepararnos para la probabilidad que estas cifras aumenten y pudiéramos encontrar que más estadounidenses son parte del grupo de cautivos. Como dijo Corine, nuestro mensaje para todas las familias afectadas es que estamos de su lado. Compartimos su pesar. Estamos preocupados junto con ustedes y haremos todo lo posible, especialmente por aquellos que desconocen el paradero de sus seres queridos para determinarlo y para llevarlos a sus hogares. Y eso incluye estar dispuestos a ayudar como asesores en operaciones de recuperación de rehenes. Israel tiene una amplia capacidad en esta materia. Lamentablemente han tenido que perfeccionar esa capacidad, pero nosotros también hemos desarrollado capacidades y estamos preparados para compartir esto con las fuerzas de defensa de Israel. Al mismo tiempo, ustedes habrán visto el anuncio de hoy sobre asistencia militar a Israel. El primer paquete que llegó a Israel, eso va a continuar. Y como dijera el presidente, hemos podido reabastecer algunos de los misiles que ya teníamos en Israel. Simplemente se los transferimos. Esto para el sistema Iron Dome. Así que habrá más asistencia en los próximos días. Como sabrán también, el portaaviones Gerald Ford y su fuerza de tareas están en el Mediterráneo Oriental. Llegaron ayer. Están allí con fines disuasivos para dejar en claro a cualquier grupo terrorista, entidad, nación, estado o cualquiera que tenga intenciones hostiles hacia Israel que vamos a tomar muy en serio nuestros intereses de seguridad nacional. Igualmente, la fuerza de tareas del Duarte Sinhauer han salido en una asignación predeterminada bajo el comando europeo. Inicialmente, irán al Mediterráneo, donde estarán disponibles si se lo necesitan. No se ha tomado ninguna decisión. He visto algunos informes de prensa diciendo que ya habíamos tomado decisiones de que se emplazaría otra fuerza de tareas en la zona. La nave estará en esa dirección y estará disponible de ser necesario. Lo fundamental, como digo, es que estamos enviando un mensaje claro que Estados Unidos está listo para actuar si cualquier elemento hostil hacia Israel tratará de intervenir. Y Jake lo dejó muy claro ayer. También seguimos hablando con aliados de Israel sobre la necesidad de garantizar que tengan lo que necesitan para la defensa del país y de su pueblo. Eso no va a parar. De hecho, es una conversación prácticamente hora a hora. Muchos de ustedes han estado expresando interés en la idea de los salvoconductos en Gaza para civiles. Esto se está discutiendo activamente con nuestros contrapartes en Egipto. Apoyamos el que se emitan salvoconductos. Los civiles no son responsables por las acciones de jamás. No han hecho nada de malo. No tengo ningún anuncio que hacer en este momento, pero sí quiero dejar en claro que estamos trabajando activamente en esta materia con nuestros contrapartes de Egipto e Israel. Los civiles están protegidos bajo las leyes de conflictos armados y debe dárseles todas las oportunidades para evitar la lucha. En cuanto a Ucrania, el secretario de Defensa anunció hoy en la reunión del grupo de contacto para Ucrania que Estados Unidos está anunciando un nuevo paquete de asistencia que incluye municiones de defensa antiaérea, recursos de artillería y otro equipo, unidades aéreas no tripuladas para ayudar a contrarrestar los ataques de Rusia. También estamos añadiendo municiones para armas cortas y para unidades antitanques. Se está acercando el invierno y pensamos que es imperativo. Lo he dicho antes, el tiempo no es nuestro aliado. Tenemos que ayudar a Ucrania a tener éxito en el campo de batalla y que puedan recuperar su territorio de fuerzas rusas. Este paquete de asistencia que estamos anunciando es otra señal importante de nuestro compromiso de ayudar y asistir al pueblo italiano y utilizar la autoridad que ya aprobó el Congreso en el año fiscal anterior bajo la autoridad de disposición presidencial. Vamos a darles los equipos y recursos que necesiten, pero es fundamental que el Congreso mantenga su compromiso con el pueblo de Ucrania aprobando fondos adicionales. Estamos en conversaciones activas con miembros del Congreso sobre fondos adicionales para Ucrania y para Israel y es crucial que el Congreso envíe un mensaje claro a Putin y al pueblo de Israel, que Estados Unidos los sigue respaldando. ¿Preguntas? En cuanto al tema de los estadounidenses muertos, fueron muertos a manos de jamás o sabemos cuántos estadounidenses han muerto en Gaza. Me temo que no. Sabemos que la cifra es exacta en este momento, pero no las circunstancias individuales no están claras. En 2022, miren, no tengo los detalles de cada caso individual. Puede consultar al Departamento de Estado, quizá ellos tengan información más precisa, han estado tratando de contactar a las familias, pero nosotros no tenemos esa información. Todo sugiere que Israel se apresta para una operación terrestre en el corto plazo. Usted ha hablado de salvoconductos, pero se ha hecho algo para disuadir a Israel de lanzar una ofensiva terrestre y si ellos proceden, le están pidiendo a Israel que ejerza comedimiento. Vamos a dejar que los israelíes hablen de sus operaciones militares, especialmente en el futuro. Nosotros no hablamos de nuestras operaciones militares a futuro y no voy a hablar ciertamente de los planes militares de Israel. Ustedes han escuchado al presidente hablando de esto ayer y de esto que usted pregunta sobre el comedimiento. Nadie quiere ver más pérdidas de vidas inocentes. Nadie quiere eso. No importa quién sea. Los civiles inocentes no causaron esto ni lo provocaron y no tienen por qué temer por sus vidas. Creo que es importante recordar, especialmente del lado palestino, que jamás está poniendo sus vidas en peligro. Se están cuareciendo en edificios residenciales, escuelas y hospitales, utilizando al pueblo palestino como escudos humanos. Y jamás no habla en nombre de la mayoría del pueblo palestino. Creo que ese es un buen punto de partida para esta conversación. A diferencia de Estados Unidos e Israel, como dijera el presidente ayer, que respetan las leyes de conflicto armado y respetan la vida humana, jamás no, para nada. Dejaremos que los israelíes hablen de sus operaciones militares. Nuestro enfoque en este momento, todavía esto está en sus horas iniciales, es que Israel tenga lo que necesita. Para aclarar las cifras, usted dijo 17 estadounidenses desaparecidos hasta el momento. Ayer se había hablado de 20. Hay 17 registrados como desaparecidos y 22 fallecidos. ¿Nos pueden decir algo de la condición de los rehenes? Si ha habido algún tipo de comunicación con jamás, en forma directa o a través de aliados o socios pendiente a la liberación de los rehenes, han expresado algún tipo de receptividad sobre este tema. Comencemos por la segunda parte. Obviamente estamos conversando no solamente con los israelíes sobre la recuperación de rescate, pero también con otros aliados y socios en la región. Hay países como Qatar que tienen líneas abiertas de comunicación con jamás. Ciertamente estamos tendiendo una red muy amplia, como es de esperarse, y queremos rescatar a todos los rehenes. Ahora bien, ¿dónde están y en qué condición? No sabemos. Lamentablemente no lo sabemos. Y eso hace más difíciles los esfuerzos en este momento. No sabemos dónde están o si están en un solo grupo, separados en varios grupos, si los movilizan con frecuencia. Estamos tratando de encontrar respuestas para eso. Usted habla de una red amplia, pero ha habido alguna comunicación con jamás. Voy a dejarlo en la respuesta que le di. Cuando hablamos de estadounidenses en rehenes, lo menos que se diga en público, mejor. En esta industria, no sé si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.